Perfecto amigos, estamos en otro ejercicio del LearnPack y en este caso nos está enseñando cómo poder usar etiquetas Anchor, etiquetas de enlace para poder movernos en la misma página de nuestro sitio web sin necesidad de abrir otra ventana o llevar el usuario a otro sitio web. Vamos a darle primero al botón de ROM para poder ver lo que tenemos actualmente en nuestro sitio web y fíjense que es un sitio web que tiene una parte de arriba y una parte de abajo. Si yo presiono este enlace que está acá, en vez de abrir otra página voy a la parte de abajo de mi sitio web. Vamos a duplicar este enlace de acá y fíjense lo que tiene en el atributo href este elemento Anchor. Él tiene el ID de a dónde te quieres mover, así que en este caso como me quiero mover para abajo coloque el ID de un elemento que está abajo. Así que en este, como me quiero mover arriba, coloque el ID de un elemento que está arriba, que es este h2 en este caso. Así que simplemente voy a cambiarle el texto acá también para que sea más fácil de entender y vamos a darle a ROM y fíjense lo que pasa. Go to the lower side, go to the upper side. Ahí está. Scrolleamos hacia abajo y hacia arriba usando la propiedad href de los elementos Anchor. Perfecto. Fíjense que en este caso además también cambia el URL agregando este hash con el ID del elemento al cual estamos yendo. Esto es útil también si queremos que la persona vaya a un lugar exacto de nuestra página usando solamente el URL. Le damos a ROM test para ver cómo le va a nuestro código y en este caso todo fue perfecto, así que nos vemos en el siguiente ejercicio.